La la Chinga hasta tu madre cabrón, te voy a poner un puta... No, ya vale madre Bill Green, tu madre vino a buscarte Amá, lo siento mucho Cállate los hijos porque te pongo unos chingazos Entonces no contes así, pendejo Quédate aquí Chinga hasta tu madre Chinga hasta tu madre Chinga hasta tu madre Chinga hasta tu madre